Vamos a centrarnos en asuntos del día, en lo que ha ocurrido con el novio de Isabel Díaz Ayuso y para eso contamos con Carlos Cuesta, que es director adjunto de Libertad Digital. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de tenerte con nosotros aquí un día más. ¿Qué es lo que ha pasado con el novio de Isabel Díaz Ayuso? Porque el gobierno autonómico ha anunciado que la agencia tributaria va a pedir que se le devuelvan más de 500.000 euros. ¿Qué motivo se argumenta la agencia tributaria para los que no estén muy puestos en todo este jaleo que se ha montado con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Pues mira, va a ser bastante fácil de explicarlo y bastante sencillo y bastante simple de ver lo que está ocurriendo con esta historia que es de vergüenza. Vamos a ver, la inspección que le hacen a él, según la agencia tributaria, encuentra rastro de fraude en dos años. Ejercicio 20, el año 20, el año 2020 y el año 21. Bien, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a que él obtuvo unos beneficios de 2 millones y la agencia tributaria se los pretende impuntar íntegros porque no le acepta unas facturas de gastos de 1,7 millones. Claro, entre tributar sobre 2 millones y sobre 2 menos 1,7 va a una diferencia abismal. Bien, las facturas corresponden a dos áreas de negocio. Una es México y la otra es Costa de Marfil. En México estaban negociando una reforma del sistema sanitario para darle salida a la acumulación que tenían, a los retrasos que tenían en operaciones, en actuaciones médicas. Era un proceso entero de cambio del sistema médico en una parte importante de México. En el caso de Costa de Marfil era un contrato de compra de vacunas. Los 1,7 millones son todos los gastos de los proyectos que presentaron, los viajes, las reuniones que mantuvieron. En el año 21 y en el año 22, efectivamente, el que en el año, perdón, en el año 20 y en el año 21, el que no era ni pareja de Isabel Díaz Ayuso en aquel momento, efectivamente mete esos gastos. ¿Por qué? Porque están esperando a ver si les hacen la concesión pública. Y como el concurso todavía no se había celebrado, no sabían si se lo daban o no se lo daban. ¿Qué ocurre en el año 22? Gran cambio. En el año 22 lo que ocurre es que pierden los dos concursos. Pese a ser la opción más barata. No quiero ni explicar qué ocurre en esos países que, aunque seas el más barato, resulta que no sales, porque a lo mejor resulta que acabamos hablando de lo que está pasando en España. Bien, al ver que ya sí era pareja de Isabel Díaz Ayuso, que ha fallado en los concursos, es decir, que el negocio no ha salido, decide sacar las facturas y, por tanto, tributa el exceso de la deducción que se había hecho previa en los dos años anteriores. Bien, ¿qué hace la inspección? Corta la inspección justo en el año previo a que él saque esas facturas. Por cierto, vaya por delante que si tú tienes gastos, pese a que hemos convertido en España a nuestra hacienda y a nuestra agencia tributaria en una horda vikinga que le da olímpicamente lo mismo, la legalidad, si tú metes los gastos y los gastos son reales, tienes derecho a mantenerlos, aunque el negocio no haya salido. Pero el asesor de la pareja de Ayuso le dice, mira, ten cuidado porque la inspección en España hace lo que le da la maldita gana. Por tanto, ten mucho cuidado porque aunque tengas razón, te van a inspeccionar. Y él, sobreentiendo, esto ya es valoración mía, sobreentiendo que pensando y diciendo, mira, ahora soy pareja de Isabel Díaz Ayuso, no le voy a meter en este follón, decide directamente sacarlo. Momento en el cual tributa por todo lo que le está reclamando, dice que le está reclamando ahora a Hacienda, incluso con carácter de delito, lo cual es una barbaridad, porque cortaron la inspección justo antes de que él retirara esas facturas y eso huele que espanta, con lo cual han justificado que no es ese resultado. Lo que está comunicando en este momento es la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, el pago fue tal, en el año siguiente que no han querido meter en la inspección, que de hecho se le tendrían que devolver más de 200.000 euros. Es decir, no solamente no se le tendrían que reclamar, que es la explicación a por qué Isabel Díaz Ayuso, en aquella rueda de prensa dice, lo que le pasa a mi pareja no es que haya defraudado, es que le deben dinero. Yo tengo que decir que yo parte de esa documentación la he visto directamente y por lo que yo sé, lo que está diciendo en estos momentos la pareja de Isabel Díaz Ayuso es cierto. Es decir, al año siguiente y fue estirpado o cortada la inspección justo antes de poder asumir esa información, él salda todo. De hecho lo salda con creces, porque hay parte de los gastos que sí que fueron finalmente admitidos. Pero aquí la pregunta no es lo que él ha hecho. La pregunta es, ¿qué pasa con una inspección que se corta justo antes de incorporar la información que le da la razón a él? Que eso ocurrió en el año 22, que se ha filtrado en el año 24 violando su derecho a la defensa, tanto en las conversaciones con la Fiscalía como violando su derecho al sigilo que aparece recogido en el artículo 95 de la ley general tributaria, obligación que evidentemente también tiene que asumir la casta del Partido Socialista, y me refiero a María Jesús Montero, que ha ido aireando datos por todas partes, ¿qué ocurre en un país en el que no solamente no se te incorpora la información de cuando tú has saldado ese pago, sino que se corta la inspección y se divulga dos años después para hacer daño a una persona que está implantada democráticamente en la Comunidad de Madrid? Esa es la enorme pregunta. Desde luego, ya no es solo que le devuelvan ese dinero que le tienen que deber, por lo que tú has explicado, sino la responsabilidad política de todos los que han señalado durante estas semanas al novio de Ayuso, que no era novio en aquel momento, además, aunque bueno, como has explicado, pues parece que no hubo ni siquiera esa irregularidad, sino que es la agencia al que se le debía dinero, era la pareja de Ayuso, y luego aparte, ¿qué pasa con el Fiscal General del Estado? Porque recordemos que también hace apenas unos días, él hizo un comunicado en el que decía que asumía toda la responsabilidad de esa nota de prensa en la que se filtraba información confidencial de esta persona. Bueno, Rebeca, lo del Fiscal General ya es de vergüenza general, o sea, yo lo siento, pero un país que dice ser democrático y un país que dice estar en la categoría de Estado de Derecho no puede ser la persona que ha recibido dos sentencias en contra del Tribunal Supremo. Una de ellas por desviación de poder. Desviación de poder es el paso previo a la prevaricación. Estamos todos locos en España. O sea, una persona que tiene la obligación de comandar al Ministerio Público en todas las actuaciones, acusaciones, etcétera, en defensa de, según dice el Estatuto del Ministerio Público del Ministerio Fiscal, en defensa de la correcta interpretación de la legalidad, es una persona que tiene dos resoluciones en contra del tema del Supremo y una por haberse desviado del poder. Por cierto, la otra es porque al fiscal Estampa le negó un expediente al que tenía derecho y que podía utilizar en su defensa. Estamos hablando de limitación del derecho a la defensa. Es que eso aparece recogido como garantías jurídicas, como garantías judiciales máximas, artículo 24 de la Constitución Española. Y esa persona, la persona que ha tenido esas dos resoluciones en contra del Tribunal Supremo, ya no hay recurso por encima, a esa persona la tenemos como jefe de todos, porque tiene independencia jerárquica, de todos los fiscales en España. Interviene en todos los procesos penales. Interviene, por ejemplo, en la decisión, como ya se ha visto, de considerar que lo que posiblemente no es por parte del que no era ni pareja de Isabel Díaz Ayuso se convierte en un delito contra el que ya sí es pareja de Isabel Díaz Ayuso, se filtra en todos los medios de comunicación y ahora ya asume que por orden suya y se hace además para limitar no solamente el derecho a la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, dejémonos de historias, se ha hecho para utilizar eso para saltar contra un adversario político que ha sido elegido democráticamente. Y quiero remarcar esta connotación, porque evidentemente sobre los comportamientos delictivos hay agravantes, incluso hay saltos de tipo delictivo. Y si tú lo que has montado es una especie de conspiración para acabar cargando contra una persona que ha sido votada legítimamente por los madrileños, lo que estás haciendo es una cosa que supera incluso la prevaricación. Entonces, estamos hablando de cosas tan graves que me parece absolutamente nauseabundo que esta persona continúe al frente de la Fiscalía General del Estado. En un país serio no estaría al frente de la Fiscalía General del Estado ni en el momento de la primera resolución. Esta persona adelantó a más de 200 compañeros de su profesión porque no tenía la cualificación lógica para ser fiscal general y adelantó a 200 personas con más currículum que él porque resultaba que era la persona elegida por Dolores Delgado. ¿Quién es Dolores Delgado? La persona que fue ministra de Justicia con el PSOE. ¿Quién la eligió? Pedro Sánchez. ¿Y quién es además? La pareja. Vamos a hablar de parejas. Pues es la pareja de Baltasar Garzón. Y Baltasar Garzón ha recibido dinero, ha recibido contratos a través de su despacho, por ejemplo, de PDVSA, que es la petrolera oficial de una narcodictadura. Entonces, vamos a empezar a hablar claro de lo que está pasando aquí. Porque a mí me parece de maravilla que a todos los políticos que se les controle, a todos, sin excepción, pero una cosa es controlar y otra cosa es violar sus derechos fundamentales. La explicación del fiscal general ha sido tan graciosa, y lo digo con ironía, que ha dicho que no pasa nada por filtrar esas conversaciones en las que tú negocias con la Fiscalía, que es lo que haces, porque no limitan el derecho a la defensa. Pero vamos a ver, ¿cómo no vas a limitar el derecho a la defensa si en el momento en el que tú ofreces un acuerdo para regularizar su situación, cosa que Hacienda hace con el 100% de las inspecciones? Repito, lo hace en el 100% de las inspecciones. Automáticamente se lo filtras para destrozar políticamente a su novia. ¿Cómo que no te lo están limitando? ¿Cuántas veces vas a poder hacer eso antes de que te peguen una patada en el trasero y te echen de casa? Por hablar llano. O sea, estamos hablando de cosas tan graves que es ridículo que tengamos que estar ni tan siquiera explicándolas. O sea, aquí tiene que dar explicación la inspectora que realizó la inspección. Tiene que dar explicaciones de por qué no se incorpora determinada información. Cuando resulta, y pongo un ejemplo muy claro, Rebeca, que yo creo que la gente lo va a entender, imaginémonos que tú estás con un banco que te dicen, oye, mira, me vas a pagar el crédito este que me has pedido para montar una tienda, yo te lo concedo en el año 20 y en el 21, tú me lo vas a pagar en el 22. Y de pronto cortan en el 21 y dicen, es que no me lo has devuelto. Ya, perdón, es que podía devolvértelo al año siguiente. No, eres un moroso. ¿Cómo que soy un moroso? Si al año siguiente, cuando ya he tenido noción de que mi negocio no había funcionado, es cuando habíamos pactado que yo te lo devolvía. Pues eso mismo es lo que ha ocurrido. Con una diferencia, ese corte a mitad de partido, ha servido para hacer público el resultado de la mitad del partido, no del partido entero. Y en base a eso se ha fabricado un ataque contra Isabel Díaz Ayuso. Creo que no descubro la pólvora ni la fórmula de la Coca-Cola si digo que en estos momentos Isabel Díaz Ayuso puede ser la política que más hace temblar a Pedro Sánchez. ¿Vale? Y el de quién depende de quién depende la fiscalía no es de mí, no es de Ayuso, es de Pedro Sánchez. Por cierto, esa misma fiscalía, esa la que ahora y con esa dependencia política extrema, lo digo yo y lo dice el Greco, el Grupo Anticorrupción de la Unión Europea, es a la que le quieren dar las instrucciones íntegras de los juicios. O sea, no quiero ni pensar lo que puede ocurrir, por ejemplo, si tiene esa instrucción y esa capacidad de acusación más instrucción, si cogen esta grabación, Rebeca, que estamos realizando en estos momentos y analizan mis frases. Porque aunque las haya dicho con pleno conocimiento de derecho y en plenitud de cumplimiento del derecho, te puedo asegurar que si quieren me podrían sacar algo. Pues desde luego, además, sabiendo que este gobierno en las instrucciones que tiene, es probable que lo hiciera. Así que, bueno, ya por lo menos estamos avisados de que eso puede ocurrir, Carlos. Es verdad que yo creo que al final esto se le puede dar la vuelta, porque al final me da la sensación de que esto va a ser otra cosa que va a favorecer a Isabel y a Ayuso, porque está quedando clarísimo que esto era el objetivo, que tenía al final el Partido Socialista, atacarla con otra cosa que no tenía sentido y que ahora ha salido a la luz. ¿Cuál es realmente el fondo de todo esto? Y yo creo que al final lo que hacen, aunque no quieren, es darle más apoyo, darle más atención también a la presidenta de la comunidad y que siga ganando elecciones como ha hecho hasta ahora con mayoría absoluta. O sea, que yo creo que les va a salir el asunto del revés. Muchísimas gracias, Carlos Cuesta, por estar estos minutos con nosotros. Si me deje de hacer simplemente un chimpún. Claro que sí, claro que sí. Espero que sea así. Sí, espero que sea así, Rebeca. Porque lo que yo sí que le pediría a la gente, ya sean de derechas o de izquierdas, es que piense una cosa. Un gobierno que puede seleccionar a quien amnistía, independientemente de lo delincuente que sea, que puede seleccionar a quien indulta, que puede seleccionar a quien considera hombre de paz, aunque se ha llevado por delante a 900 vidas, que puede seleccionar a quien considera lo que le dé la gana y que puede abrir inspecciones, investigaciones, llevar a la fiscalía, llevar a un tribunal a quien le dé la gana, independientemente de que cumpla la ley, si alguien se cree que eso solamente lo va a hacer contra la derecha que se lo haga mirar. Lo hará contra todos aquellos que ejercen cualquier derecho y libertad en un Estado democrático. Lo hará contra todos aquellos que desafíen el poder. O sea, este señor, Pedro Sánchez, no es que se haya convertido en una amenaza para los del muro, es que se ha convertido en una amenaza para cualquier persona de derechas o de izquierdas que quiera vivir libre. Pues desde luego que sí, yo creo que también, y es verdad que es algo importante que tengan en cuenta los espectadores, y bueno, todos los españoles deberíamos tenerlo en cuenta, porque esa es la realidad de la situación. Muchísimas gracias, Carlos. Te vemos en Libertad Digital. Nada, un abrazo, un abrazo.